Vamos a ver qué sorpresas nos encontramos aquí debajo. Plancha aparentemente rascada, pero sin remaches. Remaches, no han corrido tanta suerte. A ver qué más. Aquí vemos ya cosas importantes, bollos. Un poco más de trinchada por aquí. La plancha para proteger los tubos de la gasolina, pues lógicamente está oxidada. Eso de pasearse por la playa no es muy bueno. Arena marroquilla, amigo. Esto parece la cara de Frankenstein. Como podéis ver, el chorro de arena funciona para pulir bien. Nos hemos traído una piedrecita de Marruecos. Amortiguación, suspensión hidráulica, amigo. De Marroc.